Hola amigos, espero que se encuentren bien, bienvenidos a un video más para el canal Quiero que disfruten este paisaje que se ve a esta hora de la mañana Vean como está el amanecer en este día, sábado No sé si se escucha el canto de los gallos y vean como está el cielo donde el sol se aproxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video